Ahora está en YouTube, así que lo pueden ver. Realmente en tres días hicimos, no sé, mil reproducciones. La gente tiene un cariño que realmente se lo agradezco y bueno, espero que me busquen mi página www.ludes.com.ar Ahí está todo, 3, ya viajamos en 3 en América, estamos haciendo una... 3 de marzo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El 3 de marzo está en América y el 9 de marzo en Bowen. En Bowen que vamos a estar en la convención de tatuajes con los chicos de Maminga que se organizan. Es una movida realmente increíble, solidaria, porque he puesto muchísimas cosas para llevar a 12 fueritas de Santa Fe, que vamos a estar el 22 en Alejandro también tocando. Y salta centralmente una movida que es muy importante Yo creo que la Cristina es muy solidaria cuando sabés que llega a esto Todo vuelve Sí, todo vuelve Bueno, vamos con el tema Espero que te quede Esperando Un nuevo amanecer Día a día Me siento en el igual Y aunque alguna vez caer Todo va a estar bien Todo vuelve Una y otra vez No, no puede No hago lo que hacer Un mal sueño No sé cómo regresar No sé cómo regresar Y aunque cueste Todo vuelve Todo No, no puede Todo No, no puede Todo Todo No, no puede No, no puede Todo Todo No, no puede 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 No puede No puedo No, no puede Sí, no puede No puede Vamos con Guapa todo al lado de su casa Vamos Guapa, pero antes quiero recordarte para el fin de semana largo Andate a partir de la costa que la rompe, que está divino Y los precios son nada que ver, baratísimo, a partir de la costa para este fin de semana largo Muchas gracias a la gente que va a ser chef que nos acompaña siempre de esta universidad Nos vamos con Guapa, ¡sí! ¡Arriba como Guapa! ¡Arriba! ¡Bailar! ¡Que va! ¡Sabrá! ¡Que es el premio! ¡Que es el premio! ¡Esto! ¡Programa!